En esta ocasión la verdad es que nuestro destino lo hemos visto en alguna otra ocasión, pero a pie de terreno, con la sal casi casi que llegándonos a los pies, pero nunca antes habíamos visto desde el aire las saladas de Chiprana. Es nuestra propuesta de la troposfera de hoy. Y os recordamos que está prohibido sobrevolar drones en espacios naturales protegidos como este que vamos a ver, pero de forma excepcional a esta es mi tierra se nos ha autorizado con el objetivo de divulgar y dar a conocer la importancia de este entorno para salvaguardar su conservación. ¡Buen vuelo! Hoy el dron de esta es mi tierra vuela hasta la comarca del Bajo Aragón Caste. Nuestro destino se encuentra a orillas del Ebro. Se trata de Chiprana. En su término municipal destaca un peculiar paisaje acuático, las llamadas saladas de Chiprana, un pequeño mar rodeado de tierra. Se trata de un complejo endorreico formado por seis lagunas, tres grandes y tres más pequeñas. La salada grande alcanza hasta cinco metros de profundidad y es la única laguna de aguas de las salinas permanentes de Europa occidental. Lo cierto es que las características salinas de este humedal conforman una vegetación muy frágil. y para saber más sobre esta reserva natural os podéis acercar al centro de interpretación que hay en la localidad. Las saladas de Chiprana son un espacio natural muy singular en Aragón y en Europa, así que os recomendamos una visita. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina